¡Buenos días chiqui! ¿Cómo estáis? Otro día más aquí, hoy es miércoles, no hay cole, estamos en Semana Blanca, no sé qué voy a hacer con mi hija aquí para trabajar, pero bueno, hoy es primero, ayer cerramos el mes de trabajo, así que hoy me lo voy a tomar libre para pasarlo con Martina, hoy tomo el día entero para ella. ¡Hola chiqui! ¡Mirad! Mira el armario, a ver que cierre, mi hija es que viene a la habitación y saca todo, 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 y lo deja tal y como lo saca, a ver, acá estoy, Martu, mira, todo tirado, ahora lo recoge, ¿verdad hija? ¡Ah, el libro de Frozen! No, es un libro, es para pintar. Sí, para colorear, qué bonito Martu, Marti sacaste los disfraces de ahí abajo, ¿verdad? Mira, mira, Martina, ah, este cuento, vamos a contar el cuento a la noche, ¿querés? Este lo es. No, hice, ¿querés? Para cuando vas a dormir, tenemos que comprarte... ¡Cállate poco yo! Sí, mira, están acá todos los peluches de la cama, o sea, también, estas estanterías estaban aquí en esta casa, ¿vale? Estaban colgadas en mi habitación, pero quedaban súper feas. Y las iba a colgar aquí en la habitación de Cristina, hoy por Dios, es el nombre de mi hermana. La iba a colgar aquí en la habitación, aquí, lo que pasa es que no tenemos guarrito, no tenemos taladro, taladro, ¿cómo es? Taladro, eso. Y las voy a pintar de blanco, ¿vale? Para colgarle algo acá. Pero todavía no sé si al final las voy a dejar o no las voy a dejar. Acá está la cama sin hacer, que ahora la vamos a hacer. Esta florecita de Martinita, que el otro día fue a la tienda esta de todo 100, con mi suegra, y le pidió las flores. Acá está esto, que esto, bueno, desastre de mi hija. Y acá le puse estas estanterías, que estaban aquí en casa, ¿vale? Y las voy a pintar en blanco. Porque la dueña me ha dejado, me ha dicho que no hay problema, que haga lo que quiera, me ha dicho. Así que, bueno, a ver si terminamos ya de decorar. Acá, por ejemplo, en esta cajita, es la caja de regalo donde los reyes me trajeron la cafetera. Y tengo unos zapatos de Martín a metido. Hasta que compré ahora unos zapateros, a ver qué podemos hacer. Y, gente, estaba viendo vídeos, porque yo veo vídeos todos los días, veía vídeos de YouTube, ¿vale? Por ejemplo, de la familia Caramelucci. Pero hace tanto, hace como dos meses que dejé de ver vídeos. ¿De qué color es el pelo de Ana? ¿Rubio? ¿Rubio muy clarito, no? Ah, no, de Ana es marrón, ¿no? ¿Y el de Elsa es rubio? Uy, casi me ha mirado con una cara de horto. Mira, el de Elsa es de este color blanco mezclado con amarillo. Ah, claro. ¿Quién va a venir a Málaga a vivir? La familia Caramelucci. ¿Y quién es la linda? ¿Cómo se llama? Elaya. ¡Ah, ya le sale el nombre! Mira. ¡Qué bonita! Ya le sale el nombre porque ella la llamaba Yaya. ¿Te acuerdas que tú le decías Yaya? Yaya. Y bueno, lo que estaba diciendo, estaba grabando, grabando. Gente, que hoy estoy yo en Norta. ¿Cómo salió aquí? Que estaba viendo vídeos de YouTube después de dos meses sin ver vídeos. Porque tenía que trabajar muchas horas, he trabajado muchísimas horas. Después venía a casa y estaba con Martina, las cosas de casa, llevar a Martina al colegio, traerla, supermercado. Muchísimas cosas. Entonces, la verdad, he dejado el tema de grabar, de subir vídeos, ver vídeos, lo he dejado como aparte. Pero no porque quiera, sino porque es que no me daba el tiempo. Y ayer empecé a ver vídeos. Y vi vídeos de la familia Caramelucci, pero de diciembre. Empecé desde diciembre, donde lo dejé. Y vi que se viene una Málaga a vivir. Entonces, una emoción, mi hijo, una emoción increíble. Gritaba, yo quiero, yo quiero que venga, vamos a ir a la playa. Bueno, mi hija haciendo ya planes con ello, como si lo conociese toda la vida. Y nada, gente, es que me hace una ilusión enorme. Ojalá podamos quedar, no es hundita, esto que habíamos dicho, que te había comentado, de que te invitamos a una paellita, unos espetitos, que estaba viendo que querías comer espeto en enero. Pero nada, no es temporada, no es temporada. Cuando sea la temporada, bueno, vamos a ir, si estáis aquí, os vamos a llevar. Y nada, gente, muy emocionante que vengan aquí. Muy emocionante. Yo empecé, realmente es que yo con esta familia me siento, no sé, yo empecé a hacer vídeos en Argentina por ellos. Porque empecé a ver vídeos, yo me sentía muy triste allí, muy triste. Yo estaba allí en Argentina, y no, mi hermana murió, mi madre murió, y yo no pude venir a España. ¿Vale? Pasaron muchas cosas, me di una CV, muchas cosas pasaron. Y imaginaron la depresión que yo tenía, o sea, ¿cómo yo estaba? Yo no quería salir a la calle, no quería hacer absolutamente nada, nada de nada. Aparte nos habían robado, habían entrado a mi casa, habíamos tenido una entradera, que se llama ya una entradera. Me habían robado a punta de pistola, en la cabeza de mi hija también. Y para colmo, antes de venirlo, a mi marido lo atracaron en el taxi. Mi marido era taxista allí en Argentina. Y lo atracaron, casi lo matan. Y bueno, un montón de cosas. Entonces era como que yo estaba en una burbuja, que era mi casa, y no salía. No quería salir a pene, y si salía, salía con Andrés. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Pues empecé a refugiar, en ver los vídeos de Noé. Increíble. Y yo dije, bueno, voy a empezar a hacer vídeos. Pero para ver si yo me sentía bien. Y yo no sé, de verdad, gente, no sé lo que tiene esta mujer. Pero es como que te levanta, es como que te saca. Es increíble, increíble, gente. Así que empecé a hacer vídeos, empecé a recibir comentarios. Y me animaba un montón. Y cada día, bueno, cada día era esperar a que llegara la hora. Para ver los vídeos de Noé, de la familia Caramelucci. Para, no sé, era como una terapia. Así que, gente, esto es... Y que ahora venga de aquí a Málaga, para mí, es muy especial. Y nada, que tengo, la verdad, tengo que agradecer mucho a esta familia. Porque, entre comillas, me salvaron la vida a mí. Me salvaron la vida allá en Argentina. Y... Uy, Dios mío, vaya vídeo. Mira que a mí me cuesta de... Pero bueno, es así. Es el día a día que vamos a hacer. Así que nada, gente. Que... Que estén muy felices, muy felices que vengáis. Y... Nada, ahora seguimos, porque ya no sé por dónde voy. ¡Oh, chiquis! Les voy a mostrar algo. Resulta cómo he pintado el corazón. Lo has hecho muy lindo. El verde. Lo he hecho de mentira. Es que yo lo pinto así. Pinto que no se me sale. Lo has hecho muy lindo, Martín. Lo he hecho de mentira. ¡Oh, me chungo! Ya veré, chiquis. ¿Qué van a ver? Que miras... Ya veré que... No, pero ahí en el asiento no se pinta, Martín. Váyase de que te salgas un poquito y se llena el rotulador. No, porque mirad. Vamos a... Mi casa está hecha una posfiria, gente. Mi hija se quita todo. Es que no me salgo, chiquis. Martín, está toda tu ropa aquí, hija. Es que no me salgo. A ver. No, no te salís. Muy bien. Lo haces muy bien. Martín, está toda tu ropa aquí. Es que antes la había hecho, es mentira. Bueno. Pero antes la había hecho. Escúchame. Va a venir la tita Zulma ahora, ¿sabes? Sí. Va a venir la tita Zulma. ¿El haya? ¿El haya lo querida? ¿Cómo? Espera. El haya. ¿Qué? Te quiero cuando vas a venir a mi casita. Pero no se escucha, Martín. No corras. ¿Cuándo vais a venir a mi casita? ¿Pero quién? El haya. Ah, vale, vale. Y mira, si tu mamá fuma, pues tiene que ver esto. Si tu mamá fuma. Pre-bi-do-fum-ar. Pre-bi-do-fum-ar. Y el caroció con la I. Mira, hizo el cartelito de pre-bi-do-fumar y puso pre-bi-do-fumar, abuelita, tía Rocío, tía Zulma, abuelo Manuel y abuela María. Muy bien, hija. ¿La mamá de el haya fuma? No, no fuma, no es. ¿Te gusta entonces? Si no, ¿qué pasa? ¿No te gusta? ¿La mamá de el haya se fuma? Es verdad. Muy bien. No hay que fumar, hija. Eso es muy malo. Te puedes morir. Bueno, mi amor, cuidado que te vas a caer. Papi está durmiendo, ¿verdad? Sí. Te quiero, mamá. Yo te quiero más, hija mía. Yo. Eres un angelito. Hermosa. Mira, hemos comprado pintura para hacer las cajitas. No, las florcitas con el cartón de huevo para hacer las luces, ¿no? Las florcitas con el cartón del huevo para hacer luces. Para decorar tu habitación, ¿no? Y la tuya. También. Sí, porque hay muchas. Hemos coleccionado muchos cartones de huevos. Hola, hermosa. Ay, qué mimosa que está, gente. Mira, acá está la tapa. ¿Dónde te vas a subir? A ver, Marta, un cachito, hija, que se me caen las cosas del brazo. Nada. Ay, 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 qué cara. ¿Vas a ver la cara? Mira esa ojita. Tiene el alárico pegadita todavía. Ha estado muy resfriada, ¿verdad, hija? ¿Sí? Y sujitas. Mira, gente. No sé si lo habéis visto, pero mira los dientes. A ver, muéstrale, porque las chiquis todavía no graban el vídeo. Mira, se le cayó los dos dientes de abajo. Anda, vino dos veces ya el ratón Pérez. Eso es porque Martina se está haciendo muy grande ya. Ya mismo va a cumplir los seis añitos. Vamos a ponerte hoy el escritorio, ¿vale? Vale. ¿Queréis que te hagamos tu habitación? Bueno, hoy a Martina le vamos a poner en el escritorio. Gente, yo no sé qué me pasa hoy. Mira, aquí, este tablón, ¿vale? Es un escritorio. Y va con estas patas. A ver si da para... Va con estas patas de acá. ¿Ves? Y lo vamos a poner en la habitación de Martina así. Porque ella dice que Lady Va, porque es fanática de mi hija de Lady Va, ahora... Espera, espera, Cachita, Marta. Es fanática de Lady Va. Y dice que Lady Va lo tiene así. Entonces vamos a ponerle ese escritorio, porque lo íbamos a llevar al trastero de la dueña de casa. Pero bueno, ella quiere ponerlo en ese lugar. Ahí. Sacar esa de ahí y ponerlo ahí. Y esa mesita puedes sacarla afuera o dejarla en el salón o en algún lugar. Así que... Vamos a ver. Y en estos días tengo que ir a Ikea, gente. Tengo que ir a Ikea a comprar zapateros, porque no tengo dónde guardar los zapatos. Todavía lo tengo en bolsas metido. Y Dios mío, cómo tengo acá, ¿eh? Me han salido dos calenturas que no vea. Así que, bueno, gente. Cuando vaya a Ikea, pues grabaré. Y tengo que comprar eso. Dos zapateros y estantes para poner acá arriba. Para armarme el lugar de trabajo. Porque no tengo dónde poner nada. Los papeles, lo tengo acá. Y... Iba a comprar un vinilo en Amazon. Chulísimo. Que es para poner acá. Precioso. Habla sobre la familia, ¿no? Y acá no sé... Tengo un cuadro, ¿vale? O sea, una lámina. Eso estaba ahí. Que lo voy a tener que sacar. Una lámina que es de largo como el sofá, ¿vale? Y acá arriba así, como estrechito así. Y es de las torres gemelas de Estados Unidos. Era... O sea, tiene un montón de años. Tiene como... Imaginaros... Creo que lo compré en el año 2000. En el año 2000 compré esa lámina. Bueno... Todavía no habían caído las torres. Y la tengo en lámina y la quiero poner. Así de que, bueno, tengo que ir a buscar... A comprar el cuadro. El marco. A medida. Porque es muy largo y muy estrechito. O sea, no hay cuadros así. Hay que hacerlo a medida. Y ahí voy a poner eso, nada más. No voy a poner ninguna otra cosa. Y ahí... En ese vacío de ahí... Pues... No sé. Pensaba poner una planta. Ahí. Una plantita. No sé. Algo así. O en este lado. No sé. Vamos a ver. Porque está este sofá acá. Este sillón. Sofá y el otro sillón allí de esquina. Así que, bueno, estos muebles... A mí estos muebles no me gustan. Este estilo. Pero bueno, está aquí en casa así que... ¿Ves? Este estilo no me gusta. No es de mi estilo. Pero bueno, está aquí en casa. ¿Qué vamos a hacer? No lo vamos a... A sacar. Porque no tenemos dónde. Hola. Estoy pintando. Muy bien. Acá le puse una pizzerita. Estos sofáles van fuera. Estos sofáles ahora cuando venga la dueña... Porque la dueña vive en Madrid. Vale. Cuando venga la dueña se los lleva al trastero. Y... ¿Qué más? Esas cositas de ahí. Esos muebles que hay ahí también se los lleva al trastero. Y queda todo esto libre. Y nosotros aquí nos falta comprar un mueble más como este. Para... Estos estaban aquí. ¿Vale? Uno más para acá. ¿Qué, mi amor? Te voy a regalar esto. ¿A quién? A Elaya. Oh, está loca. Loca con Elaya. Es un corazóncito. Oh. Chiquitino. ¿Ahora se ve? Sí, se ve. Así que bueno, todavía le queda mucho a esta casa. Porque... Perdón. Estoy con un resfrío, Martina, también. Le queda mucho a esta casa todavía. Porque... Pensaba que nosotros... Andrés estaba en un trabajo que cobraba muy poquito. Que estaba en los autobuses. No sé si vosotros acordáis. Y... Tanto, tanta retajila que en Argentina dio con los autobuses. Que quería volver, que no sé qué. Bueno, ahora, en el momento que estuvo en los autobuses, se dio cuenta de que no cobra un duro. Y que no tiene tiempo, no tiene vida. Porque te llaman a las 8 de la tarde del día anterior, te dice mañana a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana tienes que ir a tal lugar. Y no tienes vida. No puedes organizar tu vida sin que... Lo que ha hecho ha vuelto el taxi. El taxi es lo que hay. Tienes libertad. Así que... La vida es muy corta. Y tienes que tener libertades. Que a mí, de Málaga, no me mueve ni Dios. Pero ni Dios, ¿eh? Ya me pueden ofrecer lo que les dé la gana. Pero de aquí no me mueve ni Dios. ¿Qué le estás hablando, papá? ¿Cómo le estás hablando? Argentino. ¿Cómo es eso? Hola. Papá, para. Ya. Por favor. Quédate aquí. Acá. Quédate acá. Quédate acá. Por favor. Te quiero. Un montón. ¿Sabés que vos hablabas así? ¿Así? Sí. Te hablabas así. Ay, pa. ¿Vamos al parque? Vos hablabas así. Cuando querés. ¿Vamos al parque, ma? ¿Cómo decías así? ¿Má o mamá? Ma, me decías. ¿Por qué? Sí, porque allá dicen ma y pa también. Y vos me decías igual que hablaban tus amigas. Y vos decías. Dale, ma. Dale, metele. Vamos. Vos decías cositas así. Mamá. ¿Qué? Venga, podés planchar también. ¿Qué estás hablando? Que papá puede planchar. Bueno, pero no estoy planchando yo. No, pero quiso planchar mamá. Me dijo yo te plancho. ¿Qué problema tiene? Me lo vas a tirar Soy argentina Mírala Mírala Que loquico Bueno, si seguís hablando así Volvemos a Argentina a vivir ¿Querés? No, no ¿Por qué? Es muy linda Argentina Hay playa, pero no lo podemos meter en el agua ¿Por qué? ¿No te acordás? ¿Qué pasó? No, pero ahí hacía frío Ah, porque ella conoce la plaza de ahí Claro La de Villagé La de la Santa Madre Estaba todo verde, ¿te acordás? Claro ¿No quieres ir en dos años a vivir allá? Bueno A veces sí ¿A veces sí? Ahora te extrañas, ¿verdad? Pues yo no Bueno Extraño a los primos A los primos A los primos A matar un saludo a los primos Que te ven ¿Pero pastor? ¿Esto? Sí, te ven A matar un saludo a los primos a la tercera Que te ven con la cámara ¿Cómo se llama hoy? Mateo Julia ¿Cómo se llama? ¿No sabe cómo se llama? Hola Mateo Hola Juli Y el tío Martín Y la tía Melina Hola tío Martín Y el Seyde Hola tía Melina Hola Seyde Hola abuela Ana Este es el espacio A la Bobó Mandale un saludo a la Bobó ¡Bobó! ¡Hola! Te extraño ¡Bazul! La Bobó te lee Por lo que quieres saber Está haciendo Sabes que la Bobó Está haciendo videos también Mandale 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 ¡Hola Bobó! Te extraño Muchísimo Muchísimo ¿Cuándo te vas a venir acá? Que te extraño Para mi cumple Que mi cumple Es cuando sea Cuando sea Mira el agua ¿Qué hace? Mi cumpleaños ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? No, acá no está la pelota Por acá No, no está acá 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 ¿Qué mi hija? ¿Qué mi hija? ¿Qué mi hija? ¿Qué mi hija? Mira qué monada Mi bobo, mi cumpleaños es cuando sea verano, mi cumpleaños es cuando sea verano, si queréis venir mi casa es al lado de la montaña Ya con eso pueden venir Ya saben la dirección Y mirad, cuando veáis una puerta roja y la casa, ahí es mi casa, y el número C, ahí, y uno de la puerta, y del ascensor es el 8, A Muy bien No me voy, ¿vale? Las llaves Ay, la, la, la... Uy, no me puedo creer, no me haces nada más ¿A dónde vamos, hija? Sol, che, gente No me acuerdo, para Vamos Corre, corre No grites, hija Perdón Dale Perdón, che, que perdón Mira qué pinta Ella lleva la mochila siempre como Lady Riva No, porque estaba la mochila como la grito Hola 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 Ay, la nariz que pena me da ¿Qué es lo que? No sé Esa carilla de pillón ¿Qué de qué? Esa cara de pillín ¿Qué? Nada ¿Qué de qué? Vamos a ir a... ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? Qué guacho que sos Qué guacho Estás en el guacho ¿Qué de qué? Mario ¿Qué de qué, maripositos? Nada ¿Te venís el sábado? ¿Qué? Vale, tenemos que preparar el coche ¿Te puedo acceder algo? Vamos a coger el coche, ¿no? Sí, vamos a coger el coche Claro ¿Eh? Mira A ver si se ve acá mejor el coche A ver Pero bueno, como está esto En el trepado ya es de Málaga Ranchera Es cuadrado Esto, gente Esto parece Mira, ahí está la bici de Martina Que la me ha dejado Esto parece una locomotora Pero es que, gente La verdad Tiene un brillo Y esto es un coche antiguo Creo que es del año 94 Y... Dios mío, estás Está súper, súper bien La chapa La chapa, todo Todo está súper bien Cuidado, Marti Venga, entra El tapizado Todo está bien Y André Y André Es mucho de coche Este es su coche favorito André Este es el coche favorito De André Dale Siéntate Siempre El 940 Volvo 940 Así que bueno Y me vas a abrochar el cinturón Sí Te voy a abrochar el cinturón A ver Espérate Que esto va fatal ¿Va fatal? Esto es que me va Es una guacha Es una guacha Pues Hasta lo grito, Marti A ver Ay, gente Estoy súper estropeada Estoy súper Súper, súper Hinchada la cara De la alergia De toda gente Es terrible Terrible Así que Ah, qué bueno Este coche tiene aquí Para apoyar Está bueno, gente Que nada Que mira Tengo la cara Acá, Marti Tengo la cara, gente Súper hinchada Estoy súper Refriada Con alergia Refriada no Lo que tengo es alergia Y tengo esto de acá No sé si veis Que hago así Tengo la nariz Acá me dio calentura Estoy, vamos Estoy hecho un figurín, gente Un figurín Y estoy súper hinchada Me estoy como Me asfixio Y tengo mucha mocosidad En los pulmones Así que bueno Vamos a A esperar A recuperarnos A ver Los mocos A ver qué tal Y nada Empezaré un plan Porque estoy empezando Un plan de adelgazamiento Y dura 16 semanas Y bueno Ya os voy a ir contando Por ahora Empecé el plan Y ya perdí en una semana Dos kilos y medio En una semana Comiendo de todo, gente Pero de todo A ver No te voy a decir Que me como Papas fritas ¿Vale? Pero todo sano ¿Vale? Todo sano Todo natural Y llega un momento Que te acostumbras Entonces Lo que se hace Es Intentar Acostumbrar A tu organismo A esos nuevos hábitos Así después Cuando termina Las 16 semanas De tratamiento Pues no tiene efecto rebote Así que Bueno Estamos empezando Y ya os iré contando ¿Por qué no nos llevamos Nada de abrigo? ¿Y por qué hace calor hoy? Parece que hoy es verano Parece ¿Verdad, hija? Verdad ¿Estás contenta? Muy contenta Mírame la carita ¡Ay, la carita feliz! Mi aderecito más feliz Con una pernita Debes que coge La excusa perfecta Para coger el coche No importa qué haga Papá ¿Qué? ¿Por qué no ponen la canción? Porque vamos grabando Bueno, ahora Dejo de grabar Porque mi hija quiere Escuchar la canción Y como es copyright No puedo ponerla Así que Ahora venimos Estamos yendo a la casa de Estamos por Mijas Costa Ahora En la parte ¿Qué casa estamos yendo? ¿Cómo se llama esta parte? Donde está el líder La parte donde está el líder La carretera de Mijas Mijas Costa Y Las Cañadas Estamos por la zona de Las Cañadas Porque André Tiene que mandar arreglar Un pantalón Y aquí hay una señora Que los arregla Así que Bueno Vamos a Se lo tiene que achicar Un poquito por los costados Porque es muy acampanado Tampoco lo quiere chupir Pero tampoco lo quiere acampanado Es como algo intermedio Y... Claro Esta Esta no Es la otra Es la otra Y así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Si lo encontramos Porque como no tengo el teléfono Venimos directamente Anda ¿Y cabe el coche por aquí? Bueno Aquí hay estrechita Estrechita ¿Verdad? Bueno Vamos a ver Vamos a ver Venimos a la aventura Vamos a ver si está Uy ni me he maquillado Nada Nada Porque como me arde tanto Todo esto aquí alrededor Mirá la nariz Súper hinchada Gente Todo de la alergia Terrible A ver No tiras a igua Ay gente 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 Mira Mira Salimos al paseo Polítimo Mira el mar Como se ve El color Turquesa Mira Ay Que día Perdón Mira que día Gente Esta el puerto Ahora salimos Después Después bajamos nosotros Mira Ahí está el puerto Oh Que bonito Y ustedes Me dejáis Que salga Como quieran No Mira la cantidad de gente Che Y todavía no es verano Ahí está la T La T Ahí veríamos nosotros Los domingos Los domingos Veríamos nosotros A pasar el día ahí Con la familia De playita Nos traíamos los Con Chelsea Los sandwichitos De tortilla de papa Con pimentito Y filetes empanados El Aya El Aya Bueno Bueno Chelsea Cuando venga Podemos invitar A El Aya Esta esta con El Aya Que vamos Está flipando Con que venga El Aya Y está precioso Gente Mira ¿Cuándo va a venir El Aya? Pues falta un mes O un mes y medio No sé exactamente Cuando falta Pero bueno Cuando venga ¿Está la vida del Carmen? Cuando viene El Aya La está Un montón Ahí está la vida del Carmen La carita de dormido De Andresito De Andresito Está dormido Mi niño Mi niño Soy yo ¿Cómo? Soy yo mi niña ¿Ah? ¿A papá no le puedo decir Mi niño? ¿No? ¿Solo a ti mi niña? ¿Y a papá qué le digo? Pues chorizo ¿Chorizo? Mira qué preciosidad Gente Mira cómo está Precioso está Todo prolijo Estamos ahora en la playa En la parte de los boliches Mira El monumento a la moneda De la peseta Ahí Está chiquísimo Es la broma Ahí cuenta un poquito La historia de Fungirola En estas cositas que se ven ahí Cuadradito Pues cuenta un poquito Cómo se formó Fungirola ¿Aquí? Mira No te voy a puse Mira Mira ¿Cómo? No pasa nada Venga Ya está No se mueve nada Toma aquí no parque Lago Hola 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 El parque es muy lindo Todo natural Por ahí pasa el río Hay un puente La lagun me tira la pelota Para que yo se lo tire Agarra la lagun Mira Mira ahí está Martina Vamos a ir Mira gente Esto es precioso Esto es precioso Naturaliza pura Increíble Mira Podéis pasar el arroyo Que el arroyo No tiene agua Mira Mira lo que tiene El arroyo de agua Gente Y eso nada más Por ahí arriba Hay un paseo Por ahí arriba Y un puente ahí No sé si lo veis Para cruzar Está muy chulo Gente Estoy con la alergia Que no puedo más No puedo más Hola chiquis Mira ¿Qué es esto? Es una calavera ¿No? Es calavera La cabeza de un esqueleto En bolso Mira En forma de bolso ¡Ah! ¡Qué chulo! Esto es para hacer un collar Con esto Esto es un mapa secreto ¡Ah! Esto Todos los tuppers Como yo soy celíaca Pues Para organizar Los armarios ¿Puedo así prendo la tele? No Mi amor Prendela Si quieres Para organizar Los armarios Con los cereales Con Lentejas Todas esas cosas Y dejarlos Todo organizado Las galletas Los panes Nosotros Andrés Y Martina Comen mucho Los pancitos Estos que son Así cuadraditos Así que bueno He comprado De todos los tamaños Estos son Estos son Unas bandejitas Para meterlo En el baño En una cajonera Que tengo Como divisores ¿Vale? Para meter las gomitas Del pelo de Martina Y esas cosas Y esto Es para El fregadero Para que no se vaya La comida Por el fregadero Y se atore Después las tuberías He comprado La pinturita Esta En color blanca Blanco Mate Es Desenfoca Yops Desenfoca Bueno he comprado Dos Y esto ¿Qué hija? Bueno mi amor Lavate las manos Que no te las lavaste ¿Vale mi amor? Bueno y unos rotuladores Para Martina Esto De la marca Carioca De toda la vida Aquí en España Y ya está gente Hoy No mucho más Algunas compras El super Bananita Y eso Gente estoy fatal 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 con la alergia Y todavía no ha llegado Primavera Cuando llegue la primavera Yo me voy a morir Mira me ha salido Hasta calentura Y todo en el labio Increíble Y los nervios Porque tengo unos nervios Llevo unos días Con unos nervios Como tenía que cerrar el mes En el trabajo Y estaba intentándolo Por todos los medios Y unos nervios Y ya terminó el mes Pero bueno Ahora empezar este mes también Terrible Pero bueno Hay que tomárselo De la mejor manera Y nada Hacen la épica Los ojos Como un demonio Por Dios Así que bueno gente Estoy intentando A ver si este sábado Vamos a Ikea Como ya dije A ver si puedo ya terminar De organizar Esta parte de acá De mi trabajo Porque tengo todo un desastre Tengo que comprar Una impresora también Necesito para el trabajo Y nada No mucho más Porque Como es un piso de alquiler Tampoco quiero Comprar muchos muebles Porque después yo no sé Este escritorio Este escritorio estaba aquí En esta casa ¿Vale? Y es como Lady Va Los dibujitos Que a Martina le gusta Bueno la chica Lady Va Tiene este escritorio En su habitación Y justo Es el mismo Con las patitas así Todo es el mismo Así que bueno Lo que he hecho Ha sido cambiarle Ponerle este escritorio Que está loca No lo usa Porque usa la mesita chica Pero está loca Martina Le he puesto acá la camita Abajo tiene otra cama Que se saca Y acá pues Están las fotitos Estas Que antes lo tenía Más o menos Lo que voy a hacer ahora Es que se lo voy a poner No sé En algún otro lado Se lo pondré Porque acá está como Y acá Del techo Va a caer El tul ¿Vale? Que tiene un tul De Esta es Lady Va Esta No sé si la conocéis ¿Qué Martina? Ya voy Acá quedan las cajitas Ah Mi hija Que deje de grabar Porque está en el baño Espera Ahora vuelvo Así que bueno Que más o menos Le ha quedado como Organizadito Ahí tiene como Unas hadas Son unas hadas Que esta La tenía De cuando Martina nació ¿Vale? Se la regaló Mi suegra Se la trajo De Argentina Acá le he dejado La estantería ¿Ves? Esta estantería Que está acá Con los libros Que esta estaba Colgada en mi habitación Pero no queda lindo Y esta es la que Quiero pintar de blanco Para esa es la pintura Que compré Esto lo pintó Martu Mira que chulo Y nada Así es como lo tengo Esto lo tengo Carrera Y tengo que poner Sí Martu Por favor Tengo que poner cajas Ahí Sí por favor Tengo que poner cajitas Ahí para guardar Lo he guardado Porque está todo ahí Acá esto Organizarlo un poquito Mejor Acá bueno Lo que tenemos acá Un perchero Acá tenemos Más Y ya está Más No tenemos Mucho más Este armario Estaba aquí En la casa Y obviamente Me gusta blanco Pero Si no No lo voy a tirar Eso Claro Y no le quiero poner Viste que dicen Que se puede poner Como un papel De esto en el armario Vale Lo quería poner blanco Pero es que ya No va a quedar igual Y aparte que no es mío Es de Después no sé Si cuando lo quito Va a quedar igual Y bueno He comprado Por internet He comprado Unos Unos vinilos También muy chulos Para poner ahí Vale A lo largo Esto Trabajitas de Ikea Esto No es muy lindo Vale Es según el estilo De cada uno Pero Es una máscara Que es de África Esta me la Regaló mi madre Hace Como 15 años Más o menos Vale Y Me la llevé a Argentina Y ahora Me la he traído De vuelta Así de que Esta se queda Aquí en mi casa No sé dónde La voy a colocar Le quiero buscar Un lugar Que no ¿Viste? Porque acá en el salón No me va Porque Quiero hacerlo Como estilo moderno Más modernito Pero le quiero buscar Un lugar Y no sé si Acá En esta pared acá Acá en medio Creo que Perdón Creo que va a ser Como muy cargado Mira gente Las ramitas estas Que se vuelven Mira Estas son ramas De un almendro No sé si André la trajuelo El otro día Y me las puso ahí Y No hay quien Lo saque de ahí Y le encanta Esta mesita Que era la que estaba En la habitación de Martina La he dejado aquí Por ahora Porque ella se sienta Allá a pintar Y Martina está comiendo aquí Que ahora voy a venir yo contigo ¿Vale? Para que no esté solita acá Anda ¿Qué es? ¿Lady bar? Bueno Te voy a traer el agüita El pancito Así que bueno gente Vamos a cerrarlo aquí Que tengo que Hacer un montón de cosas Quiero hacer Quiero organizarlo En el armario Después cuando lo tenga organizado Os lo voy a enseñar ¿Vale? Para que veáis Como lo hago O sea Para que veáis Como lo hago No Para que veáis Como queda Yo no voy a grabar El proceso Y esas cosas ¿No? Porque Es muy tarde Y la verdad que Hoy no estoy Para eso Gente Estoy vamos Como para coger la cama Y tirarme una semana en cama Vamos Que no me jodas nadie Pero nada gente Ni siquiera siendo Semana Santa Semana Santa no ¿A dónde me voy yo? Semana Blanca Puedo hacer eso Y eso que mi hija No tiene colegio En esta semana Porque Semana Blanca Jodines Pero la niña A las seis y media De la mañana Ya la tengo en punta Seis y media Siete Increíble Y viene Y mamá Dale Levantate Mamá Dale Dale Así está Así que La menda aquí Seis y media Seis de la mañana En pie Sábado Domingo El día que sea No importa Qué cosa más bonita Ay qué cosa Danita Hola 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 Mira son muy parecidos ¿Verdad? La Mi celosillo Él es mi celosillo Hola ¿Cómo le sacó los dientes Celoso? Lagu Está celoso Después ni le muerde ni no Pero es súper celoso ¿Qué pasa Lagu? ¿Qué pasa Lagu? Oh Gente Hasta aquí Hoy Hoy Adiós chiqui ¿Cómo era? ¿Te acuerdas cómo cerrábamos el vlog? Bueno chicos Para los nuevos ya sabéis Suscribiros por aquí abajito Suscribiros por aquí abajito Os dejamos también las redes sociales por acá Para ver si nos queréis seguir Por Instagram Twitter Facebook ¿Qué más? Y dejadlo Y si os ha gustado el vídeo ¿Qué? Dejadlo una manita arriba Adiós Chao Mira un corazóncito Awww Y otra así Chao ¡Gracias!